Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un resumen de la tercera etapa del Rally Dakar 2016. Bueno, como ustedes saben, la tercera etapa fue ganada por Sebastián Leff, piloto francés del equipo Peugeot, que también es de nacionalidad francesa el equipo Peugeot, y Carlos Sainz quedó segundo. Como sabemos, el nuevo triunfo fue para Sebastián Leff, ya todos lo saben, que conduce un Peugeot 2008 DKR, muy cerca cruzó su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, y bueno, todos sabemos que acabó en segunda posición, y además Sebastián Leff lideró la clasificación general por delante del sudafricano del equipo Toyota, Giniel de Villiers, y aquí dice que la tercera etapa se celebró entre Termas de Río Hondo y San Salvador de Jujuy. Y además, los pilotos rápidos fueron obviamente Sebastián Leff y Carlos Sainz, y fue otra buena jornada para los pilotos del equipo Peugeot, y bueno, felicitaciones el equipo Peugeot, de hecho actualmente sigue liderando el Rally Dakar en la categoría de autos, y espero que les vaya bien, espero que puedan ser campeones este año. Con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, que me fuera, chao.